Buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que damos siempre antes del Pleno Ordinario para presentar las diferentes iniciativas que desde el Partido Popular llevamos. Y en esta ocasión, como en todos los plenos, llevamos cinco iniciativas, tres mociones y dos interpelaciones. Una primera moción, donde instamos al Gobierno a la rehabilitación de las áreas infantiles de nuestra ciudad. Como conocéis, en Leganés tenemos en distintos puntos de la ciudad diferentes áreas infantiles, pero que se encuentran en mal estado. Y a través de esta moción pedimos primero que se revisen todos los parques infantiles de la ciudad y se haga un estudio detallado de las deficiencias y las necesidades de mejora, con la especial atención a la necesidad de instalar también en esas áreas infantiles juegos adaptados en busca de una inclusión real. Que siempre vemos al Gobierno hablar de la inclusión, pero luego vemos que la inclusión real no se lleva en ningún tipo de actividad de esta ciudad y puede ser una buena manera de empezar con las áreas infantiles. Se haga también un trabajo exhaustivo de la limpieza de las pintadas en dichas áreas. Se cambia el suelo de goma de aquellas zonas en las que sea necesario, sobre todo aquellas zonas que no han sido cambiadas nunca y la verdad es que ya no sirven para lo que en su día se instalaron, que era para amortiguar los golpes. A día de hoy es más duro darse con la goma que caer al suelo directamente. Que se reparen, se pinten y se limpien con mayor asesoridad todos los elementos de las áreas infantiles, toboganes, escaleras, se repongan los carteles de las normas de uso de esas áreas infantiles y se cuelguen también en la web del ayuntamiento la localización de las mismas, para que los vecinos puedan acceder a través de internet y que tengan claro dónde se encuentran esas áreas infantiles. Fundamentalmente, si se llevan a efecto aquellas que estamos hablando de buscar la inclusión, porque también entendemos que hacerlo en todas las áreas infantiles puede ser complicado. Presentamos también una segunda iniciativa, donde instamos al Gobierno del PSOE a la tramitación y aprobación de una nueva ordenanza municipal de tenencia y protección de animales. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid, en el mes de julio del 2016, se aprobó la Ley de Protección de Animales que establece la prohibición de sacrificio de los animales de compañía y solo permite la eutanasia por motivos humanitarios de salud pública o de seguridad. Y, sin embargo, aquí en Leganés tenemos una normativa obsoleta, como tantas otras que tenemos en el municipio, del año 98. Y la verdad es que me gustaría comentaros un repaso histórico de lo que ha supuesto esta normativa. En la pasada legislatura, cuando estábamos en Gobierno, nosotros presentamos un proyecto de norma a través de una moción y fue rechazada por toda la oposición en bloque, por el mero hecho de bloquearnos la gestión municipal. Y lo curioso es que el Gobierno del PSOE se montó una mesa de trabajo junto con todos los grupos políticos, con los concejales no adscritos y con entidades vinculadas al tema de la protección de animales y de la ciudad. Y la ordenanza que presentaron como borrador fue la nuestra. Entonces, claro, la verdad es que nos chocó mucho. Cuando estabais en oposición no os valía y ahora que estáis en Gobierno os vale como proyecto normativo. Pero bueno, fuera de chascarrillo, lo cierto es que se cerró en octubre del 2017, con el consenso de todos, una ordenanza y siete meses después no tenemos ningún trámite hecho por el Gobierno. Una vez más, viene a hacer una dejación de funciones este Gobierno del PSOE-IQ y pedimos que se realicen los trámites necesarios para sacar adelante esa ordenanza municipal que se adapte a la legislación vigente en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, que deje de estar en vigor una normativa obsoleta del año 98. Presentamos también una moción ideológica mediante la que pedimos el impulso y la garantía de una oferta educativa plural y el derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos. Pues con esta moción el Partido Popular lo que quiere mostrar es su compromiso con la enseñanza pública y con la concertada. Ahora, creemos que es perfectamente compatible y no compartimos los ataques que está sufriendo constantemente la educación concertada. Si veis una referencia en otras comunidades autónomas, la Valenciana, la Andaluza, Aragón, Castilla-La Mancha, vemos los constantes ataques que está refiriendo a través de legislaciones para boicotearlas y eso pese a los revolcones que le está dando la justicia a todas estas comunidades autónomas que han dicho que es perfectamente legal la educación concertada y que hay que respetar la libertad de elección de los padres. Pues el Leganés, nosotros, el Partido Popular, lo tenemos claro. Creo que somos los únicos que lo decimos alto, claro, transparente, que creemos en esa educación concertada porque además es un signo de madurez democrático en un estado de bienestar como el nuestro. Y mediante esta moción instamos a garantizar la convivencia de ambas redes, lo público y lo concertado, pues rechazando cualquier manifestación de confrontación y discriminación, respetando la libertad de elección de los centros educativos por parte de los padres. Presentamos también dos iniciativas, como he dicho anteriormente, para fiscalizar la labor del Gobierno. Una interpelación al concejal de Cultura respecto a la subvención concedida a las casas regionales. Si recordáis, en el pleno de septiembre del 2017 se aprobó una modificación presupuestaria, la 22 barra 2017, de 80.000 euros, que irían a cubrir algunas de las necesidades de estas entidades culturales. Pues a día de hoy nosotros no tenemos constancia de que hayan recibido nada y no sabemos en qué situación se encuentra este trámito o esta ayuda que iban a recibir las casas regionales. Entonces, pedimos a través de esta interpelación que nos explique el concejal competente en qué situación se encuentra la tramitación de estas ayudas y, por otro lado, que también nos expliquen los gastos de la Delegación de Cultura y Festejos en los años 2017 y 2018 en relación a estas entidades, por lo que hayan recibido por Carnaval, Las Águedas, Villancicos, Mayas, etc. Presentamos también una interpelación al alcalde sobre la piscina Solagua. Sabemos que va a servir de poco, pero lo que pretendemos también es que no se le olvide, que tiene una deuda con los vecinos de Leganés. Y decimos esto porque en mayo del 2016 el PSOE, aunque ha manifestado públicamente, y en el propio Pleno lo dijo, que no era una de sus prioridades el llevar a cabo la ejecución de la piscina Solagua, sí que adquirió el compromiso de realizar un estudio y de ver qué se podría hacer allí aparte de la piscina Solagua. Pues queremos saber qué es lo que han hecho, si han hecho algo, si han avanzado algo. Nosotros no tenemos constancia ninguna, nos tememos que no ha hecho nada, pero desde luego no nos vamos a cansar de repetirles que, pese a que lo bloquearon en la oposición y a día de hoy lo están boicoteando desde el Gobierno, no se les va a olvidar, mientras que nosotros estemos aquí, se lo seguiremos recordando la necesidad de la piscina Solagua. Y por mi parte, esta es la presentación que os quería hacer de las iniciativas y ahora pues a vuestra disposición para responder cualquier duda o cuestión que tengáis. Pues vamos a ver, lo que hemos hecho hasta ahora en las sentencias judiciales, lo hemos dicho muchas veces, que no compartiremos las resoluciones judiciales, pero respetamos las decisiones judiciales, porque creo que es uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho. Y lo que hemos hecho es abstenernos, porque si es la de Muñoz Bozo, que me imagino que deberá ser… Sí, sí, es esa además, porque tenemos ahora la comisión plenaria y hemos visto el expediente. Entonces, ya dijimos en su día que no entendíamos la manera en la que se la había contratado, no compartíamos los trabajos que este señor hizo para este ayuntamiento y cómo se los encargó el Partido Socialista, pero que lógicamente hay una sentencia que no nos podemos oponer a ella y que, por tanto, pues nos abstendremos en la situación. ¿Algún sitio de la modificación presupuestaria, si el resto de modificaciones siguen condicionadas a la presentación de la modificación para abrir la bolsa para la rehabilitación del Salvador? Sí, mira, es más, ayer hablaba con un vecino y me preguntó, dice, pero Miguel, este condicionante de la Iglesia de Salvador… Digo, no, digo, si esto ha sido la gota que ha colmar el vaso. Digo, vamos a ver, digo, lo primero es, se aprueba una mesa de trabajo cuando el PP levanta que se destinen los 14 millones del PIR a Leganés y el PP es el único grupo de la oposición que levanta la mano para que lleguen esos recursos aquí. Le pedimos al Gobierno que constituya una mesa de trabajo para ayudar y buscar soluciones a los centros educativos públicos de la ciudad. El alcalde lo ha obviado. Cuando hemos levantado la mano para destinar los recursos económicos para pagar las horas extras, el alcalde se comprometió a aumentar la plantilla de policía. El alcalde lo ha obviado. Una detrás de otra, cuando hemos aprobado también las partidas para aumentar los recursos en cultura, también le dijimos que nos indicasen cómo iban a hacer ese reparto. Cuando se han ampliado también los recursos económicos para ampliar las ayudas a los clubes deportivos de la ciudad, de la misma manera le dijimos, oye, ¿de qué manera vais a llevar a cabo este reparto? Y el alcalde ha ido incumpliendo una tras otra. Y lo último, la gota que ha colmar el vaso, ha sido la iglesia de El Salvador. Entonces, hasta ahora, el Partido Popular, no sé si por buenos, por responsables, el gobierno nos estaba tomando por tontos y tontos no somos. Seremos responsables, pero no tontos. Y entonces le hemos dicho así de claro, decir, oye, mira, te has comprometido públicamente ante la iglesia, te has comprometido en este pleno a arreglar el patrimonio de nuestra ciudad, a colaborar en el arreglo del patrimonio. Porque también es verdad que muchos vecinos se creen que va a ser el ayuntamiento el que lo va a arreglar. Y estamos hablando de una cuantía, el arreglo supone entre un millón ochocientos y dos millones cuatrocientos y al ayuntamiento lo que va a aportar es medio millón. El resto lo aporta la diócesis, con la colaboración de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que le pedimos aquí es que sea responsable el alcalde con su ciudad y que cumpla con sus compromisos, que ya no se ha defraudado durante bastante tiempo en esta legislatura. ¿Alguna cuestión más? ¡Uy, qué silencio! Ah, sí. Gracias por ver esta pregunta. ¿Cómo se... ¿Un ayuntamiento de grado de millones y medio, una asociación anónima deportiva, ahora se niegue a poner en marcha la recomendación de un quinto de ese dinero para arreglar el único edificio histórico? Es que no hay excusas. Y lo triste es que el alcalde sabe que hay que hacerlo y que hay que arreglarlo. Y así lo han dicho. Por eso seguimos ese cumplimiento. Y sus complejos, los complejos que tiene siempre la izquierda, que parece que está ayudando a la Iglesia. Y en este caso digo, no estás ayudando a la Iglesia, que tampoco es malo ayudar a la Iglesia. Digo, estamos hablando de arreglar el edificio patrimonial. Pero el problema es que tenemos un alcalde acomplejado. Bueno, entonces, pues lo lamento, porque lo está pagando la ciudad. Y la verdad es que es una lástima, porque ahora cuando me ven las entidades deportivas, claro, te agradecemos todos lo que has hecho hasta la fecha, de que has sido el único grupo de la oposición que nos has estado ayudando. Y para una cosa que pides, pues tampoco digo que no es que lo pida yo, digo que no lo pide el Partido Popular, ni lo pide Miguel Ángel Recuenco. Digo, se lo están pidiendo los ciudadanos que cada fin de semana están visitando, bueno, cada fin de semana, todos los días visitan la parroquia. Ayer tuve la ocasión de visitarla y vi a niños de nuestros colegios que van todos los días a ver el patrimonio cultural y estaban allí 50 niños. Digo, pues cualquier día de esto, lo mismo es que hay un cascote y tenemos una desgracia. Así que vamos a ser serios, vamos a ser responsables, pero todos, los que somos de derechas y los que son de izquierdas, también les pido esa misma responsabilidad. Ayer el referente de la izquierda del Partido Leganismo dijo que sobre el tema de la calle de Luis Montes, que no fue nombrada, que piden que ULEC reconsidere su postura y que el alcalde realice otro pleno para una posterior votación. ¿Qué opinan ustedes? Pues la verdad es que nosotros lo tenemos claro. O sea, no me puedo meter en lo que piensa el resto. La verdad es que resulta curioso que se apruebe con el voto de todos. La Comunidad de Madrid hizo una ley que no permite la autonaxia en los animales y que aquí se planteen otra serie de cuestiones. Pero con independencia de eso no quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Además, lo dije así en el Pleno, por respeto tanto al fallecido como a los familiares, desde el Partido Popular no lo compartíamos que se nombrase una calle a este señor porque creíamos que podía herir la sensibilidad de muchos vecinos de nuestra ciudad y hemos sido claros, cristalinos desde el momento. No gustará, pero no engañamos a nadie. Lógicamente, pues aquellos que están que sí sí, que si no, que sí quizás, pues a lo que te lleva justamente es que no eres claro. Y al final eso, pues tarde o temprano, me imagino que te terminará pasando factura. No sé si ha tenido ocasión de ver el escrito que presentó Mulek antes de ver a propósito de esto y de que estaría aprobado en virtud de normativas superiores y del principio del jerárquivo normativo y tal. Me gustaría saber lo mismo que tiene respecto de ese escrito o si no lo he visto. Pues el escrito no lo he visto, he visto la noticia. Luego el escrito vi que, digo, malo es si uno tiene que justificar su voto con cinco folios jurídicos. O sea, yo... O sea, a mí me duró lo que dura la intervención en un pleno para justificarme y decir que no. Si ahora buscas una justificación a través de la ley, yo creo que ya estás reconociendo de primera mano que te has equivocado. Pero leyendo la noticia, además la diste vosotros a través de Leganews, hablando del principio de jerarquía normativa, es cierto que la normativa inferior tiene que respetar la normativa superior. Pero también es cierto que mientras que no se derogue la normativa inferior es aplicable y hay que aplicarla. Esto te hablo ya no como portavoz del Partido Popular, sino te hablo como jurista. Si tú tienes aquí... Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. No sé si os acordáis de la normativa que impedía la instalación de las antenas en los edificios, porque decían que se sacó junto con la asociación de vecinos y decían que atentaban contra la salud pública y que por tanto se limitó aquí. ¿Cuándo la ordenanza de antenas? ¿La ordenanza de antenas? Eso es, no sé si os acordáis. Esa ordenanza de antenas contradecía la legislación estatal. Es decir, tienes una legislación superior y una normativa municipal que contradice la legislación estatal. Pues hasta que una sentencia no ha anulado la ordenanza municipal, la ordenanza municipal es aplicable. Entonces, en este caso, estamos exactamente en lo mismo. Mientras que no haya una sentencia o un acuerdo del Pleno que no derogue o anule la legislación municipal aplicable, pues esa legislación sigue vigente. No sé si ha sido... Y la de distinción es de otorgamiento. Sí, eso es. Entonces, no sé si ha sido... Con independencia de que no sé exactamente lo que le dice la ley de bases de régimen local referente a la necesidad de las mayorías. O sea, no... Pero ese ejemplo es exactamente el mismo, ¿no? Para que veáis un poco el rango normativo, ¿no? El reglamento municipal y la legislación estatal. Pues, insistir en el tema de Montes, el otro día grabamos un vídeo en el que hablabas de que los vecinos de Leganés están más preocupados de sus calles que del nombre de sus calles. ¿Realmente merece la pena estar tanto tiempo debatiendo sobre ponerle nombre a un bulevar que además es la mitad del bulevar solo porque desde el hospital cuando las cosas están tan común? A mí es que discutir sobre el nombre de las calles me parece una absurdez. Yo creo que es... El alcalde lo está utilizando para tapar sus vergüenzas de gestión. Y entonces le interesa que se hable de eso mediáticamente y luego no se hable de lo verdaderamente vergonzoso que es la suciedad, la falta de seguridad, los pedales de los cubos de basura, la falta de actividad económica en la ciudad, que las empresas salen corriendo de aquí, el fomentar la educación junto con la actividad empresarial, que la verdad es que me pareció lamentable cuando escuché de directores de centros educativos que se habían reunido con el alcalde y le habían pedido que estableciese contacto con los polígonos industriales para que sus chavales hiciesen prácticas y ahí se quedó la reunión después de un año. Entonces, eso es lo lamentable. O sea, lo lamentable es que al final estamos ante un gobierno de chapa y pintura que no está haciendo absolutamente nada. Solamente ha estado viviendo del Lega y ayer ya se les escapó a Sir Garitano. Ya empiezan a fallar también. El Lega le anunció ayer que había mandado una propuesta de presupuestos basada en las mociones que habían aprobado que habían contado en la vota a favor del PSOE, de ellos y de ULE. No sé cómo valoran ustedes este tipo de propuestas y en general las que se están repitiendo en los últimos tiempos como la de ULE de ofrecer teóricamente sus seis votos. ¿Cómo valoran estas iniciativas de última hora? A mí me suenan a brindes al sol, a utopías. Luego cuando llega la realidad el único que ha levantado la mano siempre hasta la fecha ha sido el Partido Popular cuando estábamos hablando de destinar recursos económicos. El resto al final se queda en ciencia ficción. Es más, el otro día cuando decidimos dejar de apoyar por la gota que ha colmado el vaso si os dais cuenta no ha salido absolutamente nada. Es así de triste y esa es la realidad de esta ciudad. O sea, no es otra. El único que ha entendido la política como responsable pues somos nosotros, ¿no? Lo demás pues ciencia ficción así de claro. Así lo veo. Uno por la experiencia que tengo ya de pues de haberlo visto tanto en la pasada legislatura como lo que me comentan compañeros de la legislatura anterior que siempre es lo mismo dice una cosa y luego hace o la otra y los otros que han llegado nuevos de esta legislatura pues bueno pues que están pues eso peleados entre ellos y no saben lo que lo que dicen y pelean por ser cada uno más de izquierdas. Al respecto de la moción que yo hablé de propósito de una empresa que tió en una empresa de espionaje que tace no sé qué ¿hay una postura oficial por parte del partido? No, yo te digo ¿no están centralizados en una persona que nadie sabe lo que es? Es que no, vamos lo hemos hablado los compañeros nosotros al final estaba tan centralizado en una persona que no teníamos ni idea de lo que pasó con este asunto pero vamos que la postura como no tenemos nada que esconder será a favor de la moción que manden lo que quieran pero vamos que está la política de ULEG ¿no? Denunciar, denunciar, denunciar y la respuesta del juez siempre la misma archivar, archivar, archivar lo que no sé si eso es de derechas o de izquierdas la verdad es que tengo la duda de... Ay sí pero esto es una sorpresa una curiosidad creo que lleva Ciudadanos una propuesta de realizar un informe sobre la peatonalización de la calle de la Luna que a su vez es algo que ya se llevó a presentar incluso en la legislatura pasada que incluso se tenía en la legislatura anterior se habla un poco cómo está la situación La nueva política ¿no? le dicen pues vemos que que sí que hay que vamos la vamos a apoyar lógicamente la quisimos realizar todos sabéis que que bloquearon las inversiones cuando las presentamos y una de las inversiones si no recuerdo mal era el realizar la la peatonalización de la calle de la Luna y y lógicamente la apoyaremos también ha dicho el alcalde que 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 no cree en ella creo que lo dijo al principio de la de la legislatura y lo tienen ahí aparcado pues es una lástima yo creo que puede revitalizar mucho la conexión entre Plaza Mayor y Plaza España y creo que nos puede puede venir muy bien para darle mucha más vida al casco antiguo de la ciudad pues muchas gracias a todos y y y y y y